Gracias, muchas gracias. Y familia, ¿a poco no hay experiencias que nos dejan marcados? Algunas las podemos identificar fácilmente y otras no. Y necesitamos hacerlo si es que queremos sanar. Para ponernos en el camino del cómo, nos va a acompañar esta mañana Shulamit Gravel, ya la conocen y es psicoterapeuta, escritora y conferencista. Bienvenida, Shulamit. Muchas gracias. Temazo, temazo. Temazo, ¿no? El trauma emocional. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es un trauma emocional? Ok, un trauma emocional es un suceso vivido con miedo, con terror y con una sensación de que no puedes hacer nada, de que eres víctima, aunque la palabra no me gusta, en ese momento de un acontecimiento de tu vida. Ok, fíjate, quiero platicarles algo muy personal. Ahora, a raíz de todo esto de la pandemia COVID, yo tuve COVID y me dio sumamente fuerte. Y el sentir la muerte tan cerca sí me generó un trauma. No me di cuenta que era un trauma, hasta que mi vida empezó a cambiar y mi sensación. Se le llama, perdón que te diga, experiencia límite. Todas las vivencias que nos ponen frente a un límite entre la vida y la muerte se consideran experiencias traumáticas. Y, wow, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, en el caso del apio, ¿tendría que tratarlo? O sea, ¿tendría que tratarlo con terapia para superar a lo mejor ese trauma? La verdad es conveniente hacerlo porque es conocido que todas las experiencias traumáticas a nivel emocional dejan residuos. El problema es que esos residuos a veces tardan en salir y en darnos cuenta. Empiezan a trabajar por nosotros, adentro de nosotros y no somos conscientes. ¿Cuándo la gente va a terapia? Cuando se siente al límite de que ya no puede más. O su vida está paralizada, no siente que rinda igual, tiene síntomas como exceso, falta de apetito, sueño, no duermen bien, pero eso es lo triste. ¿Por qué tenemos que esperar a sentirnos tan mal? Para poner... Y no nada más decir por conciencia, porque creo que esto amerita trabajar cebolla terapia. ¿Valdría la pena trabajar cualquier trauma siempre? Sin embargo, siento que hay personas, y te lo decía fuera del aire, y no es en el caso del apio, por supuesto, pero la victimez muchas veces nos aporta cosas. El que te estén apapachando, el pobre de ti, el que te está encargando. Es de valientes poder reconocer que tuviste un trauma, afrontarlo e ir a pedir ayuda. Es de valientes, pero tienes mucha razón. La gente se queda en la silla de víctima porque te tienen lástima, te apapachan. La usas a favor. Y sobre todo porque se vuelve tu identidad. Eres una persona tal, eres una mujer secuestrada, eres una mujer violada, abusada, y como se convierte en tu identidad, te da mucho poder, suena contradictorio. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Necesitas quererte levantar de esa silla y decir, quiero atreverme a entender qué viví, cómo lo viví, y sobre todo, a convertirlo en una experiencia de crecimiento. Ahora, está el otro caso también, quien no quiere ser la víctima, quien no quiere ser notado y se lo guarda y se lo calla por muchos años. Claro. Pero tienes que explotar en algún momento. Claro. Esa es la cosa. Esa es la parte importante. principalmente, se guardan y se callan muchas cosas por miedo a desestabilizar la familia. La familia, claro. Y entonces tratan como de, no, todo está perfecto, todo está bien, y no, qué importante es, como también madre o así, decir, oye, juntar a la familia y decir, está pasando esto, ¿también eso se puede resolver? ¿Sanar el trauma en grupo? Es muy importante porque se sana a nivel individual y a nivel familiar o grupal. Aunque el dolor no es comunal ni universal, sino muy particular, sí hay una cosa que atrapa un sistema completo y es importante trabajarlo desde todos los ángulos. ¿Por qué? Porque el trauma tenemos que dejarnos de preguntarnos por qué. ¿Por qué me contagié yo de COVID? ¿Por qué me fue tan mal? Claro. Hay que encontrarle un para qué en tu vida. Porque como la vida no se vive como borrador y lo que vivimos, vivimos, lo que sí nos queda es hacernos responsables de lo que vivimos. Claro. Y entonces la primera pregunta es, seamos curiosos, si esto tuviera un para qué en mi vida, ¿para qué tuve que haberlo vivido? ¿Qué me puede enseñar? Tenemos que romper este patrón rígido de qué horror, fue una desgracia, es lo peor, no aprendí nada. Es un aprendizaje. Un para qué, porque los por qués nos van a dejar siempre desesperados. No hay una respuesta. Por ejemplo, hay muchas, como dice el apio, mamás, y todas estas, digamos, jefas de familia o jefes de familia que viven en una negación. Sí. Y viven en una negación que al final ellos te pueden decir, no, es que no pasó, es que no pasó. O sea, y nos ha pasado que hay personas que dicen, no, nunca lo viví, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero quizá no es negación, quizá igual y lo vivo yo también como mamá que me siento la mujer maravilla, que yo estoy perfecto, no me pasa nada porque no quiero que mis hijos me vean frágil y no quiero que se preocupen. de vergüenza, de vergüenza de haber vivido algo así. Pero, ¿qué creen? La vulnerabilidad te hace más humano, te hace más mirado, te hace más fuerte, te da más. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, enseñarle a nuestra familia, sí viví esto y estoy lista para trabajarlo y estoy lista para entender de qué estuvo hecho, les estamos dando una lección muy importante a nuestros hijos. Por ejemplo, podemos empezar diciendo, por ejemplo, en mi caso, es decir, ok, yo soy el apio, me dio COVID y me dolió muchísimo sentirme así. Exactamente. Es un buen paso para empezar. Un súper buen comienzo porque, ¿sabes qué? Estás diciendo me dio COVID, que es otra cosa, la gente le da culpa, me porté mal, ¿por qué? ¿Qué hice mal para que me dé COVID? Está siendo un fenómeno muy importante. No me cuidé. Y no es cierto. No, esto está como al revés. Somos vulnerables, estamos expuestos. Entonces, decir, yo soy esta persona, tuve esto y estoy lista para entender qué me dejó. Pum, se te abre algo por dentro. Y entonces empiezas a abrir la experiencia y se convierte en una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque la famosa palabra resiliencia es precisamente eso. ¿Cómo levantarnos más fortalecidos de la adversidad? ¿Cómo lo que viví? Si no lo puedo borrar, me puede convertir en un ser más fuerte, más lleno de recursos. Que tú con tu experiencia puedas salpicar y contagiar a otro con este discurso, con este haber sobrevivido, con haber tocado el límite de la vida y la muerte y poder decir qué se sintió, cómo lo viviste. Eso es la resiliencia. Yo que te escucho, Apio, de verdad digo, qué increíble porque sí siento que dejas el ego atrás y se me hace de valientes y de grandes seres humanos poder reconocer estuve vulnerable, estoy vulnerable porque tuve COVID y no me gustó estar en este lugar. O sea, me dio miedo. ¿Y sabes algo que yo creo que también tiene que ver con el trauma? Hay un punto, yo creo que en cualquier tipo de trauma que te sientes roto, el sentirte roto. Acaba de tocar un punto muy importante. El trauma resquebraja nuestra personalidad, resquebraja quiénes somos. Pero entonces, si volteamos esa moneda del otro lado es si me va a resquebrajar y tronar y convertir en cachitos, tengo la oportunidad de reconstruirme en quien yo quiero ser. ¡Qué bonito! Es una oportunidad para reconstruirte todos los traumas. Por eso hay una línea muy sutil en esto que decías hace un rato. Como víctima me dan una identidad. Soy un hombre que tuve COVID y estuve al borde de la muerte. y eso a la vez me truena. Es como este tocar fondo, me resquebraja. Y entonces la pregunta es ¿y ahora quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? Me parece increíble lo que acabas de decir, Shulamit. ¿Tú querías comentar algo? No, al contrario. Era nada más si se puede superar un trauma. Sí, porque hay veces te sientes metida y dices que no vas a salir nunca. Sí, pero te voy a decir y no es propaganda. Sí, mi experiencia es que necesitas un acompañamiento terapéutico con alguien que te ayude a elaborar, a acompañarte, procesar y resignificar la experiencia que es para mí el paso más importante. ¿Cuál es el lema que tú vas a decir hoy de tu experiencia? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Cómo vas a renombrar esta experiencia para que así se quede grabada en ti y acomodada? Porque no la vamos a borrar de nuestra vida. La tenemos que acomodar en esta parte de adentro de nosotros. Pero ese es el chiste. Como bien nos dijiste hace rato, no el por qué, el para qué de esta experiencia. Creo que desde ahí puede cambiar absolutamente todo. Te tengo que aprovechar, por favor, dale un consejo a todas las personas que están conectando contigo en este momento porque todas, todos hemos pasado por un trauma emocional. Así es. ¿Qué les dirías? Bueno, yo lo que más les podría decir es que todos los que han pasado por un trauma emocional piensen que lo pueden superar, que sí hay formas de trabajarlo, pero tienen que atreverse a tocar el fondo de su emoción y decir, necesito ayuda porque lo quiero elaborar, procesar y entender que vivir lo que vivieron tal vez no fue responsabilidad de ustedes, pero sanarlo y resignificarlo sí depende de todo. Pues hacerlo entonces. Gracias, Shunani. Muchas gracias. Muchas gracias.